A ver si le pega Chávez, Vila, Rasante, Guasa, le va a pegar Guasa, Guasa y el descuento, ¡Guasa! ¡Gol! 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 ¡Caja Martino! Apareció el colombiano Guasa para mandarle a guardar, estuvo Paricio, supera bien a Ibañez y ante la salida de Lidia le pone emoción al partido, ocho y más jugaremos, Alianza lo sigue ganando dos por uno, Manuel Barreto aquí, en el CMD. Un arrebate individual de Guasa que controla y que primero supera con el cuerpo engañándolo a Cuba, y luego le sale Ibañez, lo vuelve a enganchar, Ibañez que intuía el remate.